Porque lo bueno une. El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica Una producción nacional independiente de Rocorremo Certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica Muy buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenido a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección del señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Caterin Manzano y en los controles Alejandro Tobar. Alejandro Tobar, hoy vino con los zapatos fosforescentes, está ahorrando luz, en la noche él pone esos zapatos en el cuarto y no necesitaba, ¿verdad Alejandro? Correcto, correcto. Correcto, bueno, el mejor programa de astrología del mundo por aquí, en la asistente de producción María Eugenia Núñez, Astro Espica, sin 22, sin E, sin la E, ¿vieron? Bueno, este ya tiene, ¿cuántos oyentes? 30, 30 seguidores. A ver si llega a 32 o así, un poco más. Bueno, por aquí Roberto Gutiérrez del Astro Boy y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos una invitada muy especial, que ella se llama Caterin Ropero, que ella es la famosísima Astrodina. ¿Cómo estás Astrodina? Bueno, encantadísima Roberto nuevamente de estar como tú decías tras de cámara, desde mis raíces, porque yo comencé haciendo el horóscopo contigo, con Rocco, en RCR, así que encantada nuevamente de estar otra vez aquí. Sí, ya hace 12 más 1, 12 más 1 años. Sí, más o menos. En el 2010 empezamos aquí el programa, yo Astro Boy y tú eras Astrodina. En 12 más 1 años estuvimos por aquí y bueno, nos vas a ayudar hoy en el programa hoy, ¿verdad? y vamos a hablar, y vamos a hablar, ya va, espérate, que es el tipo este que, no, te has creído pana, ya va, espérate, ajá, entonces nos vas a ayudar hoy, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que son, este, el tema de la sinastría, ¿no? Pero primero nos vamos con la luna, ya tú sabes cómo es esto, porque tú estás aquí como 5 años dándole aquí a esto, ¿no? Desde el 2010 hasta cuál, el 2016, 17, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, la tuve que votar, pero ya nos hicimos. Lo hicimos, vino otra vez, y entonces estamos viendo el programa. Claro, claro, oye, eso se escuchó feo, eso se escuchó feo, ahora tuve que votar, oh, qué terrible. Claro, sí, entonces, bueno, realmente contento de estar aquí de nuevo contigo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la luna. Resulta que hoy tenemos la luna en el signo de Pisi. Bueno, ya, ya pasó tres, bueno, a las tres y media, a mitad, después que terminemos el programa, va a pasar la luna, no, tenemos la luna, perdón, tenemos el cuarto menguante, perdón. Está la luna en Pisi hoy todo el día, que dijimos que la luna en Pisi es esta luna, ¿verdad? Exacto. Este, la de masajearse los pies, ¿tú te acuerdas de la masajearse los pies? La luna, la luna. Claro, el de darse unos masajitos en los pies, en la parte de ser romántico, sensible. Exactamente. El de mostrar las emociones, donde la confusión también reina, ¿no? La confusión, el deseo de ayudar a las demás personas, pues también se hace presente. Y fíjate, con una luna en Pisi, hoy que es sábado, excelente para ir al cine o para ver Netflix. Para ver Netflix, una serie de amor. Claro, película, una serie de amor. Bueno, cualquier película pudiera servir, pero de amor es mejor que Pisi. Pisi es el signo del amor, del amor. Amor, entonces, bueno, luna en Pisi. Pero ya mañana empezamos con esa luna, a partir de las 9.20 de la mañana, con esa luna en Aries. ¿Qué te parece? Esa luna en Aries, activa. Es un domingo de hacer ejercicio. Sí, muy ejercicio. Exactamente, es un domingo que nos pide como estar más en movimiento, quizás salir, dar una vuelta, caminar, ir al parque, hacer algún tipo de actividad física. Hay que tener mucho cuidado porque esa luna nos lleva muchas veces a la confrontación, al conflicto, a las discusiones. Nos dejamos de llevar por la pasión, entonces vamos a estar reactivos emocionalmente. Hay que evitar conflictos, hay que evitar conflictos con esa luna, evitar los conflictos. Eso es muy importante porque hay la tendencia, dijiste que era para dar una vuelta y si quieres dar dos vueltas, ¿también? También, mejor todavía porque va a gastar más energía. Dos vueltas mejor. Y eso va a gastar más mañana, pero pendiente porque con esa luna no se puede poner a pelear. Y entonces con la luna en Aries no pelearse. Y como es domingo y entonces de repente que si ajá, que si entonces me tomaste alguna bebida espirituosa, entonces estás como acelerado. No, no. Y el lunes también vamos a tener la luna en Aries y el martes. El martes hasta las 2 y 31 y el lunes aquí en el calendario dice que es bancario. ¿Qué te parece? Ah, mira qué maravilloso. Bancario aquí. Bueno, entonces vamos a tener esa luna. El lunes vamos a empezar con mucha acción, mucha actividad. Mucha actividad y el martes. Sí. Y luego entonces en la tarde, a las 2 y media de la tarde, la luna empieza en el signo de Tauro. La luna en Tauro a las 2 y media y va a estar el miércoles y todo el jueves. Todo el jueves. Prácticamente todo el jueves. El jueves completo a las 945 entraría en Géminis. Pero la luna en Tauro que nosotros decimos que es la luna Sibarita. La luna de los placeres. Sí. Sí, señor. Entonces eso... Y bueno, con esa... Ajá, perdón. No, dale, dale. Con esa luna en Tauro que vamos a tener el día martes y miércoles y parte del jueves, como tú bien lo dijiste, es excelente para hacer cosas como mucho más prácticas. Llevar a aterrizar las ideas, trabajar en algo con mucho más firmeza. Vamos a estar más pendientes de los logros, de los resultados. Entonces es una luna excelente para llevar a cabo un proyecto o para cosas que tengan que ver con la parte laboral. Siempre se ha dicho que con esta luna se favorecen los ahorros. Entonces, bueno, yo no sé si es posible, pues no está de más gastar o poner que sea una monedita allí en el cochinito. Para comprar dólares. Para fomentar, para fomentar la prosperidad. Para comprar los dólares. Sí, señor. Continuamos, continuamos. Entonces, bueno, esa es la luna en Tauro. Es bueno para hacerse tratamiento de belleza también. Cortarse el cabello, para verse bonito. Eso también, esa luna en Tauro. Y luego, el jueves, ya en la noche, a las 9.45, esta es la luna en el signo de Géminis. Y va a estar el jueves en la noche, a partir de las 10 más o menos, el viernes y todo el sábado. Esa luna en Géminis que sirve para estudiar, ¿verdad? Aprender. Nos pone dispersos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, también. Fíjate que es una luna en la cual queremos hacer muchas cosas. Por eso habla de esa dispersión. Y esta es una luna que sirve para publicitar lo que son nuestros servicios, productos, para dar charlas, pero charlas quizás que sean sencillas, para negociar, para ponerse de acuerdo con los amigos y encontrarse también y ponerse al día. Entonces, es una luna bastante social, divertida, ocurrente, pero que nos lleva también a ese punto de dispersión. Sí, nos pone dispersos. Si tú lo vas a mencionar, pero el día domingo vamos a tener la luna nueva en el signo de Géminis. Correctísimo. La luna nueva en Géminis y a las 6.57 de la mañana, para terminar las lunas de la semana, va a entrar en cáncer, 7 de la mañana. Va a entrar la luna en el signo de cáncer, que entonces es un domingo para pasarlo en familia, ¿verdad? Para pasarlo en familia. Claro, el próximo. Haga una parrillita. Eso no es el día del padre. Exacto. ¿No? Exactamente, es la luna del día del padre, exactamente. Ah, pues mira, qué bueno, en cáncer. Eso es bueno porque siempre, yo no sé por qué en los días del padre hacen parrilla. El día de las madres van para un tremendo restaurante, van tremendas cosas buenísimas y a los papás nos matan con una parrilla, que es sabrosa también. Pero ese es el día, el primer día que se celebra, el número uno, día de las madres. Número dos, la Navidad. Número tres, la Semana Santa. Número cuatro, los carnavales. Número veinte, es como el día del padre. Imagínate tú, de las fiestas. Eso es una tristeza, mano. Sí. Sí, eso, qué problema con eso. Pero bien, bien. Mira, sabes que esa sensación o ese sentimiento no solamente es tuyo o de allá de Venezuela, sino que aquí en Chile también se vive igual. Sí. El día del padre es como pasa más tranquilo, un poquito más desapercibido, no se ve la gente como tan alborotada en la calle haciendo las compras y todo esto. Pero yo quiero rescatar algo acá, Roberto, si me permites, es que la figura del padre es bastante importante, o sabes, dentro de... Porque, bueno, sin papá no pudiéramos estar, yo no pudiera estar hablando aquí. O sea, si mi papá no le ha puesto la semillita de mi mamá, yo no podría estar hablando contigo. Entonces, el padre tiene un gran significado, bueno, lo vemos desde el punto de vista sistémico. Exactamente. Entonces, es necesario ponernos en sintonía, o sea, tomar la energía del padre. O sea, eso no quiere decir que es que mi padre me abandonó, entonces no, bueno. Pero tu padre te vino a dar vida. Nosotros que hacemos cartas astrales lo vemos en la carta astral. O sea, él vino a cumplir algo que estaba dentro de tu carta. Él es un personaje que vino a cumplir con ese diálogo que estaba allí, con ese mandato. Y es un personaje, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos tomar como la mejor energía masculina para que las personas se sientan más empoderadas e ir a través, a conquistar sus sueños. Perfecto, muy bien. Pero me gusta que sea la luna en cáncer ese día. Luego también es interesante que tú hablabas de la luna nueva. Que la luna nueva, nosotros hacemos las peticiones de luna nueva. O sea, que el domingo, además del día del padre, usted puede hacer sus peticiones de luna nueva. Siempre hacemos peticiones de luna nueva que tenemos hasta luna llena para que se cumplan. Obviamente, peticiones que sean, ¿cómo se llama? O sea, que yo quiero ser astronauta, ¿no? Sino, ajá, quiero esto. Sobre todo que tenga que ver con el signo de Gemini, ¿verdad? Las peticiones de luna nueva. Quiero aprender, quiero comunicarme mejor con mi familia, con mis hijos. Ajá, dime. Sí, sí, exactamente. Es como intencionar. Aquí lo que se dice es, bueno, es intencionar que esa energía geminiana nos ayude a ser más sociables, a tener mayor apertura al aprendizaje, a mejorar nuestras relaciones con las personas del entorno. Entonces, nos puede ayudar a intencionar esas inquietudes. Bueno, para los que están llegando tarde, les comento que tenemos invitada hoy a Astrodina. Astrodina, Katrin Ropero, que ya fue, pues, empezó conmigo aquí en Radio Caracas con el programa aquí hace ya 12 más 1 años. Mira, aquí dice Joerlin Arauzo, que sean reales, no fantasía las peticiones, correcto. Entonces, ¿tú mandas las peticiones todavía a Astrodina? No, ya hace tiempo, este año me he vuelto rebelde. Este año me puse como un poco rebelde con respecto a eso, pero... Así hago yo, cuando no quiero hacer algo, cuando no quiero hacer algo, digo, no, estoy rebelde, no lo hago. Sí, 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 o sea, a veces es como un poquito de rebeldía, porque en verdad que entre el trabajo, o sea, uno tiene como que tantas cosas que de verdad a veces llevarlas todas es complicado, ¿no? Bueno, entonces, este... Hay una página que es Conciencia Azul, se llama concienciaazul.es.tl Concienciaazul.es.tl Ahí están las peticiones de la luna en cáncer, Gémini y Leovirus, buscan Gémini y hacen esas peticiones. Además, igual, cualquier petición sirve. Cualquier petición, de lo que tú quieras, también, no es que, a juro, tienen que ser sobre el signo de Gémini. Cualquier petición sirve. Entonces, bueno, de todas maneras, vamos a... Sí, bueno, es... Que tiene una cosa un poco de letra y dice, saludo, Paul desde Costa Rica. Chévere, Paul. Odulo Romero, esperando el mejor programa de Astrología del Mundo a esta hora. Saludos a toda la tribu astrológica, empezando por el máximo líder, el profesor Roberto. ¿Qué te parece? Carme Yesue. ¿Qué tal? Que está por allá, por... Ya se me olvidó, Guanare, por ahí, pues... Ajá, también. Feliz tarde desde Portuguesa. Sí, exactamente, Portuguesa. Incorporándome, pues, desde hace dos semanas, sin poder conectar. Saludos, Roberto, eh... Mister Pinto, pero no, hoy está Tobar. Tobar, Astrodina, Astroespica y toda la audiencia. Hay de Mendes que también, llegué tarde, pero siempre pendiente. Isabel Rodríguez, Astrodina, nos hace falta lo que enviabas al correo. Bueno, ellos te pueden, ellos te pueden seguir, tú estás activa ahí en el Instagram, ¿verdad? En Astrodina, ¿no? ¿Se llama? Claro. Astrodina. Sí, en Astrodina, Astrodina 1. Astrodina 1, ella manda ahí, ella hace unos videos que se ríe y hace unas morisqueticas y cosas, bien bonito, bien simpático. Entonces, hace morisquetas, se mueve, ¿verdad? Se pone un sombrerito y todo, bien chévere. Entonces, la pueden seguir, Astrodina 1, por Instagram, por Instagram. Y, este, por aquí tenemos a Prisca Matos desde Charayave, desde Charayave. Tenemos más o menos 20 y pico de personas aquí que nos están siguiendo por nuestra, por Instagram, que nos están siguiendo por Instagram. Y por aquí también, pues, tenemos cantidad de personas que nos están siguiendo por la página de RCR. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando por YouTube, darle like, darle a la campanita, suscribirse, todas esas cosas para que reciban esta maravillosa información. Entonces, esa es la idea. Les voy a poner una tarea. ¿Y por dónde? ¿Por qué canal? ¿Por qué canal de YouTube? El del Santo Astrológico Venezolano o Radio RCR. Pero, mejor el mío, pues, para que, ¿verdad? La de Charayave es por ahí. Es por el Santo Astrológico Venezolano. Les voy a poner una tarea. Tienen dos minutos. Les voy a pedir que ustedes me digan, me averigüen, las personas que tienen su computadora cerca o por ahí, qué signo, qué signo zodiacal es el Papa Francisco. El Papa este de izquierda, el izquierdoso. El Papa Francisco. Para que, a ver, díganme lo que me están escuchando. ¿Qué signo es ese señor? A ver, que me digan. Marisol Vázquez Patiño, que también nos está siguiendo. Y un poco, a ver, a ver, le voy a poner esa tarita rápido. Ya yo sé cuál es el signo. Pero quiero poner a trabajar a los oyentes. Quieres ver que la audiencia, claro, que la audiencia se mueva. Aquí dice Leo Noé. Que participe. Leo Noé. No. Y Marisol Vázquez Patiño dice que es sagitario. Sagitario. Así es. Es sagitariano, es correcto. Este, tienen un punto más. Grisel. Buena nota, Grisel. Y buena nota también Marisol Vázquez. Es sagitariano. Marta Plata dijo Aries. No. Es sagitario. Pero, acuérdense lo que dijimos aquí. Saturno entra en piscis. ¿Verdad? Y Saturno es una energía de restricción, dificultad. ¿Verdad? ¿Qué más agregarías tú ahí? Paciencia. De madurez también. De madurez, de crecimiento. Pero lo que pasa con Saturno, Saturno tiene, bueno, como todos los planetas, una dualidad. Entonces, cuando llega a un signo, Saturno lo conecta a uno mucho con las carencias, con lo que uno no tiene. Entonces, la persona muchas veces se deprime precisamente porque hace conexión con aquello que no tiene. Entonces, puede haber tristeza, melancolía, pesares, afecta al cuerpo físico, puede haber dolencia a nivel de hueso. Entonces, si la persona ya está enferma, puede agudizar la enfermedad que puede tener. Y aquí, lo que Saturno te está diciendo es que tienes que atender, o sea, tienes que atender tus propias necesidades. Te tienes que hacer responsable de ti mismo y no puedes esperar que eso venga de afuera. Por eso, la persona es importante que si tiene algún tipo de dolencia, vaya al médico. Ojalá pueda tener con alguien con quien compartir y pueda hablar de esas tristezas, esa melancolía que pueda estar sintiendo. Y bueno, yo veo también, si me permite Roberto, yo veo a Saturno en Pisi, de manera general, como la oportunidad de trabajar por tus sueños. Pero es como para ponerle tierra a eso que tanto deseas. O sea, planificar, trabajar, ser constante, ser paciente, ser perseverante en aquello que deseas lograr, ¿no? Y bueno, como tú lo estabas diciendo, las personas que son del signo de Pisi se van a ver afectadas. Las personas del signo de Sagitario, ¿y cuáles otros otros? Pisi, Virgo, Sagitario y Géminis. Pisi, Virgo, Sagitario y Géminis. Exactamente. Entonces, ¿qué hemos dicho? Las personas del signo de Sagitario, Pisi, Virgo, Sagitario y Géminis, pueden tener problemas de salud, dificultades financieras, pueden haber problemas de pareja, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿para qué? Yo lo he dicho aquí. Y entonces, a mí me gusta mantener aquí a nuestro oyente informado. El Papa nació el 17 de diciembre de 1936 y entonces, ¿qué pasó? El hombre lo tuvieron que operar de emergencia. Ahí está el Saturno funcionándole. ¿Qué te parece? Mira, usted puede ser Papa, usted puede ser Papa, cura, lo que usted quiera, que a usted le cae el Saturno. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, habíamos dicho que esta, ¿cómo se llama? Tina Turner, otra Sagitariana, murió, murió. ¿Ve? Entonces, para que ustedes vean cómo funciona la astrología. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Habíamos hablado de Nadal, que yo dije que Nadal se retiraba. Yo lo que pasa es que, y se retiró, ya no ha podido jugar en estos días. Yo lo que pasa es que no me había, yo no puedo saberme los cumpleaños de todos los personajes del planeta Tierra. Pero si hubiera sabido que el Papa era Sagitario, yo le hubiera dicho. Ese Papa se va a enfermar y con la edad que tiene, más todavía. Ahí vemos al Papa. Yo digo, por ejemplo, que Geminiano es Donald Trump. A Donald Trump no le va a ir bien. Bueno, ahí lo tienen con el poco juicio de todo. Y tú lo ves que él sale y un poco gente que lo sigue. Pero él al final no va a ir bien con las cosas. Entonces, es lo que estamos viendo. El presidente de España, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? Sánchez. Pedro Sánchez se llama, ¿no? Bueno, el presidente de España es pisiano. Y te voy a decir, ya el tipo perdió esas elecciones. Fíjate que el partido de él quedó mal. Porque acuérdate que, ¿verdad? Lo general afecta a lo particular, ¿sí o no? Claro. Exactamente. Así es. Lo general afecta a lo particular. Entonces, como él es el presidente del partido socialista obrero español, pues le cae a todo el mundo. Y perdió, pero de una manera fuerte. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando Pisces, cuando Saturno estuvo en... ¿Cuándo fue? En Sagitario, ¿verdad? ¿En Acuario? No, 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 en Sagitario. En Sagitario. Cuando Saturno estuvo en Sagitario, a él le hizo la cuadratura, por él es pisiano. Y Pedro Sánchez era presidente del partido socialista obrero español y Saturno, fue un Sagitario, le hizo la cuadratura al sol y él tuvo que renunciar. Salió fuera del partido. Salió fuera del partido y tuvo que renunciar. Después volvió a entrar. O sea que ahorita, yo estoy seguro que ahí va a haber una debacle completa de él. Yo lo veo, él no se nos va a ganar ninguna elección. Va a estar muy complicado las cosas para Pedro Sánchez porque a Saturno le está afectando, pues. Entonces, eso es interesante, eso es lo que estamos viendo, que siempre lo hablamos aquí en el programa, pues, para que la gente vaya viendo cómo funcionan las cosas. Y es lo que yo digo, que aquí estamos serios, ¿verdad? Aquí no estamos, que si te viene no sé qué cosa, que si bañaste con no sé cuánta. No, 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 no. Aquí dos más dos son cuatro, como es la astrología. La astrología se comprueba. Entonces, tenemos a toda esta gente, estos signos, con estos problemas, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Entonces, Pisces, Sagitario, Géminis y Virgo. Y Virgo. Entonces, aquí está. Dice, ¿y cómo se puede aprovechar la energía de Saturno? Así uno esté tan, ¿tan qué? Tan embromado. Que Saturno haga su trabajo con Maduro. Sí, esperemos, sí. Ajá, dime, dime. ¿Cómo, qué se hace con esto? Realmente, de verdad que se me había olvidado que Maduro también es Sagitario, ¿no? Sí. Este, mira, lo que está preguntando la persona, ¿cómo se puede trabajar la energía de Saturno? Yo lo que le digo a los consultantes es primero eso, o sea, como hacerse responsable. Si tú tienes un dolor, si tú tienes una molestia, porque por lo menos yo considero, voy a hablar de mí, ¿no? A mí no me gusta ir al médico y siempre trato de, ¿sabes? Como que uno procura ir hasta el último momento. Pero para las personas que son de este signo que estamos hablando, importante que cuide su vitalidad, que cuide su energía, su vitalidad, su cuerpo físico. Eso principalmente. O sea, como que hacerte responsable. Entonces, y esta es una energía que pide madurez, que pide crecimiento. Y paciencia. Que te conectes con la realidad. Pero te conectas con la realidad y te conectas con las cadencias, que era lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es, ah, bueno, si yo tengo a Saturno, por ejemplo. A lo mejor Saturno me está pasando por la casa del dinero. Si yo tengo a Pisces en la casa 2, posiblemente me está pasando por la casa del dinero. Es, bueno, yo me tengo que hacer responsable de mis finanzas. ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? ¿Cómo puedo trabajar? O sea, es empezar a planificar, a trabajar, a ser constante, a ser perseverante para aprovechar la energía. Porque a Saturno le gusta la planificación. Le gusta la gente que trabaja. Le gusta la gente responsable. Entonces, hay que tener esas actitudes para que podríamos aprovechar parte de esa energía que emana Saturno. Mira, Astrodina, vámonos a los comerciales. Vamos aquí al corte y ya regresamos. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therap, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4 que es del cual él es engendro en representación con los 2020. El hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Pues continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Aquí estamos con Astrodina. Astrodina que está en Chile. En Chile. Está Astrodina. Y nos está... Hoy la tenemos como invitada. Hemos tenido bastante invitada últimamente. Y bueno, pero un poco lo que quiero hablar, porque Astrodina va a editar un curso de sinastría. Y siempre se habla de la sinastría. Y siempre se habla que si este signo cuadra con el otro signo. Que si, ay, yo soy Leo, ¿cómo Leo cuadra con Pisi? Y eso no se hace así. Eso no se hace así. Ok. Eso es mi... Eso es importante. Eso de que Leo no cuadra con tal o si cuadra con el otro. No. Eso para eso se utiliza la técnica de la sinastría. ¿Y cómo es la sinastría? Dígalo usted, Astrodina. Vale, mira. Bueno, la técnica de la sinastría consiste en comparar las posiciones de los planetas de ambas cartas. O sea, de las personas que nosotros estamos analizando para comprender cómo se influyen mutuamente. O sea, esto dicho en castellano es que vamos a suponer que nosotros queremos ver cómo se relacionan nuestras cartas. Vamos a comparar tu carta natal junto con la mía. Y vamos a ver cómo nos influimos mutuamente. Hay algo importante. Sabes, las personas que viven con nosotros, y esto quizás va a ser un poco más claro para las personas que saben un poquito más de astrología. Las personas que viven con nosotros es como si tuviesen un tránsito permanente en nuestra carta. Entonces vamos a suponer, tenemos... Porque la sinastría, generalmente esta técnica se aplica mucho en la parte amorosa, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Ah, bueno, ¿cómo me la llevo yo con Leo? ¿Cómo me la llevo yo con Géminis y todo esto? Pero más allá de eso, en la sinastría vamos a ver la compatibilidad. Y también cómo nuestras cartas se influyen mutuamente. O sea, ¿cómo te influyo yo en tu vida? ¿Cómo me influyes tú en la mía? ¿Cuáles son las áreas que tú me favoreces? ¿Cuáles son las áreas que a lo mejor me entorpeces también? Porque todo es positivo, o sea, tiene sus dualidades, ¿ok? Entonces todo eso se ve en la técnica de la sinastría. Sí. Y... Eso es carta contra carta, eso es carta contra carta, esto es importante. Si nos vamos por el signo, no sirve. Porque el signo casi que, por ejemplo, uno tiene que ver Venus, la luna, ¿ves? Por ejemplo, yo tengo Venus en Pisces, ¿ves? Entonces, cuando uno tiene Venus en un signo de agua, que soy yo, Pisces, me llevo bien con Scorpio, ¿verdad? Me llevo bien con Pisces también, y me llevo también con los Cancerianos, ¿ves? Entonces tú no puedes llegarte y irte, no, es que tú eres Acuario, ¿no? Hay que ver la luna, yo tengo la luna en Leo, me llevo bien con los Leo, ¿ves? Entonces, eso es importante, que eso, eso así, de que no, es que yo tuve un virus y eso era horrible, y yo tuve con un Geminiano, no, no, ahí tú tienes un tema de pareja, que todas las parejas tienen ese problema. Pero hay que ver la sinastría, la comparación de la carta completa, y no todo es, está la parte positiva, que nos une, pero también hay cosas que no nos cuadran, ¿verdad? Claro. Hay cosas que, siempre va a haber un problema, va a haber algo donde hay rollo, no todo es armonía. Es que, evidentemente, yo pienso que en la relación de pareja, bueno, si lo enfocamos en lo que es la relación de pareja, nos vamos a encontrar que, de forma natural, muchas parejas que se conforman, o sea, si lo vemos por el signo solar, como tú estabas diciendo, a lo mejor tú dices, bueno, un Leo, un acuario con un escorpio, no cuadra, no cuadra porque son signos que no son compatibles, pero resulta que, de alguna u otra manera, puede haber algo en la relación que hace que uno muestre lo mejor del otro. Entonces, eso sería como la ganancia que hay en esas relaciones que pueden ser quizás difíciles. Aquí hay también algo importante, por ejemplo, tú tienes la luna en Leo, las personas que son ascendente acuario o capricornio de los últimos grados, te van a ver a ti como una persona agradable, te van a ver a ti como una persona a lo mejor atractiva. Eso es lo que nosotros hacemos, si eres un peluche, ahí las personas van a, o sea, cuando estamos analizando la carta, vamos a ver todo eso, vamos a ver cómo se influyen ambas cartas y los aspectos, por supuesto, que es lo que tú estás hablando, los aspectos planetarios que se forman entre ambas cartas y cómo eso podría favorecer las relaciones o a lo mejor también podría generar un obstáculo o un reto o un desafío dentro de la relación de pareja. Y también es importante cuando, por ejemplo, a ti te rechaza alguien, cuando tú rechazas a una persona que no le caíste bien o la persona no te cae bien, también eso se ve ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo de la jefe aquel que tú tenías, ¿cómo que era? Que su Saturno con tu luna, ¿no era? No, mi Saturno con su luna. Con su luna. Mi Saturno con su luna. Exactamente, y entonces él te veía a ti como que tú eras muy exigente, muy seria, y en una percepción que es la percepción que tiene la persona. Entonces es interesante porque cuando se hace una asignatría bien hecha, vemos en dónde nos va bien y dónde no nos va bien. Por ejemplo, mira, yo tenía una relación que entonces era su Saturno con mi Mercurio, o al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona siente que cuando ella dice algo, yo le digo, eso no es así, ¿verdad? Cuando hay esos aspectos de Mercurio con Saturno. Entonces la persona, bueno, que yo no puedo decir nada porque entonces el tipo me cae. Entonces cuando hace una asignatría adecuadamente y correctamente, ¿verdad? Entonces tú entiendes, ah, mira, ¿qué pasa esto? Y se puede manejar, y se puede manejar. Y cuando tú la entiendes te va bien. Y luego, luego, no solamente se hace la asignatría. Igual yo puedo hacer una asignatría con mi hijo, yo puedo hacer una asignatría con el socio, yo puedo hacer una asignatría con el jefe, con quien yo quiera. No solamente es para puro, ¿cómo se llama? Para puro amor con cualquier persona. Para la pareja, sí. No es solamente pareja, pero luego, fíjate tú, está la asignatría, nos llevamos buenísimos, nos llevamos chéveres, pero luego cuando convivimos, cuando ya convivimos, que estamos juntos, que ya somos socios o vivimos juntos la pareja, ya no, ya ahí se pasa a otra carta que se llama la carta compuesta. Esto es interesantísimo. La carta compuesta. Y ya eso es otra carta. Entonces, ya convivir es otra historia. Y la carta compuesta ya cambia toda la historia de una vez. Entonces, eso funciona. Eso funciona. Por ejemplo, la carta compuesta tuya y mía, daba el sol en la 10. ¿Verdad? Y bueno, éxito a nivel profesional. Excelente. Y con el hijo mío, en la carta compuesta, Saturno en la casa 10. Y tratamos de trabajar dos veces juntos y no pudimos. Con ese Saturno en casa 10 no podíamos. No se puede. No se puede. Entonces, de repente, yo hago una asignatría con una persona y digo, pues es para que sea socio. No, chévere, mira, se llevan bien. No, vea la carta compuesta. Y entonces resulta que en la carta compuesta, por ejemplo, hay un Saturno en la carta del dinero. Mira, y vamos a tener problemas con la plata. Entonces, no vamos a funcionar bien. ¿Ve? Entonces, muchas veces va la persona, se hace la carta compuesta. La carta, la asignatría, no hace la carta compuesta. Y entonces, ahí entonces se pela. El astrólogo tiene que hacer las dos cartas. La compuesta es un promedio de las dos cartas de las dos personas. Esa es la parte interesante ahí de la carta compuesta. ¿Correcto? Sí, o sea, exactamente. Es una carta astral que resulta de la combinación de las otras dos cartas natales. Entonces, es una carta única en donde ahí está expresado la combinación de ambas cartas y que ahí podríamos ver, entonces, para dónde va esa relación. Si vamos a ver una relación, por ejemplo, de sociedad, si realmente vamos a poder funcionar y cuáles son esos aspectos que posiblemente hay que trabajarlos para que esa relación podría funcionar mejor. Igualmente pasa con una relación de pareja. Ahí nos va a indicar si la relación de pareja puede ser estable, si la relación de pareja se puede mantener en el tiempo y cuáles son las aristas o los problemas o los obstáculos que puedan tener para que lo puedan trabajar y se puedan resolver. Sí, porque fíjate tú, por ejemplo, hay dos personas que se llaman buenísimos. Entonces, se casan, ¿no? Y después la convivencia es complicada porque de repente tienen una carta compuesta enredada. Pero entonces, cuando se divorcian, se divorcian, funciona la sinastría y se llevan muy bien. No, nosotros nos divorciamos, pero nos llevamos buenísimos. ¿Verdad? Nos llevamos bien, bueno, porque la sinastría cuadra. Entonces, una cosa es una sinastría y otra cosa es la convivencia, la carta compuesta. Entonces, mucha gente no utiliza la carta compuesta. Entonces, tú vas a ir al curso de sinastría y carta compuesta, ¿verdad? ¿En qué fecha? ¿Tú tienes la fecha? Yo no la tengo. Mira, lo estamos, sí, supuestamente la tenemos planificada a comenzar el jueves 15. ¿Jueves 15? O sea, vesla, el jueves 15 van a ser cuatro jueves. O sea, es un taller de un mes prácticamente. Sí. O un curso de un mes. Este, y esto es a las 10 de la mañana, creo que hora de Venezuela. Hora de Venezuela, que es la misma hora de allá. La hora de Venezuela. La misma hora tú ya, ¿no? En este momento es la misma hora de Chile, sí. La misma hora de Chile, sí. De todas maneras, bueno, las personas que estén interesadas tienen que escribir a un... Al correo. A tu correo electrónico. Cursos, cursos.cab01.com Cursos.cab01.com Obviamente hay que ser astrólogo. Hay que ser astrólogo. Sí, es importante, sí, es importante que ya se tenga conocimiento de la parte astrológica, porque, claro, pero aquí vamos a hablar ya directamente de muchos aspectos de la carta. Entonces, si no lo tienes claro, realmente no vas a poder aprovechar el curso al máximo. La idea es que ya tengas... Seas astrólogo, seas terminando de estudiar astrología, o estés avanzado ya en el curso, de manera que puedas sacar el mayor provecho. Y, bueno, por aquí tenemos a José Tadeo Rodríguez, que también nos mandó un mensaje. Tenemos a Nelson Campo, mi amigo Nelson Campo, algún acuariano ahí de la nueva era. Mira, este, ese curso se lo recomiendo, si usted es astrólogo, se lo recomiendo ampliamente, porque el curso está muy bueno. Y Astrodina, pues, es muy buena en su... dando clases, pues. Y ese curso lo editamos nosotros juntos varias veces, ¿verdad, Astrodina? Sí, ese curso lo hemos editado en varias oportunidades, y siempre sale algo nuevo, siempre es muy interesante las cosas que uno descubre dentro de la carta. Ayuda muchísimo para aquellas personas, como te digo, o bueno, como tú indicaste, astrólogos o alumnos que ya estén finalizando, porque generalmente mucha gente viene para consultar el tema amoroso. Entonces, bueno, ahí se explica cómo puedes abordar el tema de la carta, qué cosas se tienen que mirar, cuáles son las recomendaciones que también se pueden dar. Entonces, el curso es, de verdad, que es muy dinámico. La idea también es que las personas que participen, pues, nos lleven, por ejemplo, la carta de ellos, y si es posible también de la pareja, si quieren ver la parte de pareja, o si tienen un socio, o si quieren conformar de repente quizá una empresa familiar. Entonces, es bueno el hacer esas comparaciones porque te va a decir en dónde las cosas pueden funcionar bien, o quizá a lo mejor, mira, no es para eso, ¿sabes? A lo mejor es una relación para otra cosa, pero no es una relación para hacer un negocio, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista afectivo, a veces hay que vivir las situaciones. ¿Qué piensas tú? Mira, ¿a ti qué te parece? Bueno, por ahí está Jesús Batida también, Jesús Batida también está por ahí escuchándonos. Tú que dime, háblame rápido, un minuto, un segundo. ¿Una carta compuesta con la luna, que el sol está en escorpio? Eso es rudo, ¿verdad? Claro, claro. Si la luna compuesta está en escorpio, ella nos está hablando de una situación de mucha pasión, pero también de bastante inestabilidad. Pasión, pasión profunda. Bueno, le voy a decir una cosa para que ustedes vean. Bueno, tú y yo teníamos el sol en la casa 10, yo con Voldemort, que es la ex mía, teníamos el sol en la casa 10 y mucho éxito a nivel laboral. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, los Clinton en la casa compuesta tienen el sol en la casa 1. Y entonces es una pareja que brilla, una pareja famosa, una pareja que llama mucho la atención. Fíjate, y es interesante, es interesantísimo, de verdad. Es un trabajo, ¿sabes? Hacer un trabajo sin astría es largo. Casi que hay que ir dos o tres veces, ¿verdad? Eso es que te lo hacen dos horas mentira. Sí, bueno, depende de lo que se quiera lograr dentro de... Bueno, que la carta da para muchas cosas, Roberto. La carta astral en general, ¿no? La carta astral te da como para trabajar muchos temas internos, para hacer terapia. Y, evidentemente, un análisis de sin astría es profunda. Y lo ideal en la consulta sería que fuesen las dos personas, ¿no? Claro. Lo ideal. Generalmente, generalmente lo que ocurre es que uno, la mujer, que siempre está como más pendiente de que las cosas vayan bien, no sé qué, es la que viene más a la consulta, ¿no? Yo personalmente... Pero lo ideal sería que las dos personas lo hagan. Yo personalmente, a mí me dicen para hacer sin astría, yo le digo, yo lo mando con una mujer. La mujer le pone más, ese toque más, mejor que el hombre. Yo... Uno lo hace desde el plan de vista de hombre, que no es igual desde el plan de vista de la mujer, desde el punto de vista de una mujer. Entonces, yo normalmente lo mando a una mujer, porque si es una mujer, si es un hombre que me la pide, ah, bueno, y nos vamos por ahí. Pero siempre hay el tema, el toque femenino triste. Claro que sí. Por aquí tenemos ahí, Demende dice que Gemini cumple el martes 13, que me coma un tigre. Bueno, paciencia. Eso es todo lo que se pide ahí. Mira, yo nunca... Mira, ahí está Fitbull. ¿Cómo está Fitbull? Fitbull, ese es mi pana Fitbull. Entonces, ese es el esposo de la gocha. El esposo de la gocha. Este... Un saludo para Fitbull. Por aquí dice, podría poner por aquí el nombre del astróloga que está hablando. Esa astróloga se llama Astrodina. La pueden seguir por Instagram, Astrodina 1. Por Instagram, Astrodina 1. Y chévere. Mira, este... El tiempo aquí es muy rápido, ¿vale? ¿Qué se parece? Entonces, vamos... Siempre hacemos nuestra ruedita astrológica de cómo afecta que Mercurio va a estar en Gemini. Según esto, Mercurio entra en Gemini mañana. Mañana a las seis y media de la mañana. Entonces, este Mercurio en Gemini, cómo va a afectar los signos. Siempre nuestra ruedita que funciona y nos va muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Aries, ¿verdad? Lo que quiero aquí... Mira, es que aquí hay una persona que dice... Es que soy ascendente sagitario. No tiene que ver con los ascendentes. Es con los signos. O sea, si usted es sagitario, va a tener problemas. Saturno lo va a afectar. O Gemini. Pero si es ascendente sagitario, no. ¿Ok? Si tiene ascendente sagitario, Piscic, cuando toque Saturno ahí, eso tiene un significado. Pero el que sea ascendente, no afecta, sino afecta a los signos. Para que estemos claros, es correcto, Astrodina. Hay que hacer énfasis... O sea, seguramente el área de Piscic para esa persona que seguramente va a ser ascendente sagitario. Va a ser la casa cuatro. Entonces, posiblemente el hogar, la familia... O sea, como que va a ser énfasis en eso. A lo mejor va a tener que asumir mayores responsabilidades. Puede ser que surjan preocupaciones para la persona con respecto al hogar. Pero lo que yo quiero explicar es que cuando hablamos de que Saturno está afectando a Piscic... De salud. Sí, es a los signos, no a los ascendentes. ¿Sí? Lo que pasa, bueno, ahí entraríamos... Bueno, lo que pasa es que el ascendente es como un pequeñito sol. Y puede ser que afecte la parte anímica. Desde mi punto de vista, creo que... Pues la parte emocional. Perfecto. Listo. Ajá. Bueno, mira, vamos a hablar entonces de Aries con ese Géminis... Con ese Mercurio que le toca a la casa tres. Y que entonces, bueno, los arianos, pues todo lo que tenga que ver con estudios. ¿Verdad? ¿Está bien esto? ¿Estás ahí? Con estudios, con contratos, con viajes, relaciones con hermanos. Recordemos que esta área también es donde va a estar la luna nueva. Entonces también va a haber énfasis en esa parte, ¿no? Pero bueno, sí, es muy bueno para las comunicaciones, para llegar a acuerdos con las personas del entorno. Exactamente. Tauro. Tauro le toca el Mercurio ese en la parte del dinero. Puede ser nuevo negocio, un cambio laboral. Si se dedica a la comunicación, le va a ir bien, ¿verdad? Sí, y también eso puede ser que como Tauro ha estado pensando mucho en qué hacer, porque recordemos que Mercurio estuvo bastante tiempo en Tauro, pues ahora es llevar todas esas ideas a la práctica para conseguir ese dinero, porque, bueno, va a estar pendiente de hacer algún tipo de negocio para diversificar sus ingresos. Que además que Júpiter está en Tauro. Luego llegamos acá en Géminis, pues Mercurio está ahí en el signo, posiblemente con ganas de estudiar, mejora de comunicación, viaje corto, todo eso le funciona a los Geminianos, ¿verdad? Y Cáncer, Cáncer le toca en la 12, que es el inconsciente, de repente más callado. Sí, bueno, por el cáncer puede ser que surja, primero no es un buen momento para negocios, ni también surge el interés por temas como más místicos, más espirituales, es un buen tiempo quizás para ir al médico, hay que tomarse las cosas prácticas con calma, porque la mente va a andar bastante dispersa. Y leo, bueno, el tema de los amigos, los grupos, meta, de repente planteándose nueva meta, perteneciendo al grupo, conociendo nuevas amistades. Correcto. Bueno, entonces vamos con Virgo, que Virgo, el Mercurio, bueno, en la parte de la profesión, está bueno eso. Sí, excelente. Buena comunicación con jefe. Sí, puede ser. Buenas oportunidades laborales también, pueden ser que surjan nuevas ofertas, el querer hacer varias cosas también al mismo tiempo, si el trabajo tiene que ver con ventas o con comunicaciones, eso le favorece muchísimo. Sí, tenemos a Libra, Libra, andamos con el tema del exterior, los estudios superiores, si el Libra está estudiando en la universidad le va a ir bien, o si está buscando viajar, o arreglar papeles relacionados con el exterior, Libra. Exactamente, todo lo que sean documentos o gestiones comerciales, o gestiones que tienen que ver con el extranjero también le favorece. Y Scorpio, mira, Scorpio, la 8. ¿Qué tal? ¿Tú que eres, Scorpiana? Investigación profunda. Investigación profunda, exactamente. Va a estar más reservado que de costumbre. Surgen quizás intereses por temas esotéricos, también por a lo mejor hacer inversiones bursátiles, pero no va a estar muy hablador realmente, no va a estar muy hablador, quizás va a estar más observando, callando y queriendo obtener información. Sagitario, la pareja, mejora la comunicación con la pareja, mejora la comunicación con los socios, y también puede ser que si hay un problema legal se resuelva. Sí, y surgen, pueden surgir nuevos negocios, la parte social también se activa, quizás conociendo personas a lo mejor un poquito más jóvenes, o muy dinámicas, o muy divertidas, pero bueno, se activa todo lo social y las relaciones como tal. El Capricornio se le activa lo que es el tema del trabajo. Hay que tener cuidado por el estrés que puede generar eso ahí, que debe hacer dos o tres cosas a la vez, pero mejora la comunicación con los compañeros de trabajo. Sí. Mira, Acuario en la 5, mira. Y sirve también. Acuario. ¿Qué tal? Mente creativa. Cuenta tú, Acuario. Mente, uno como, en la casa 6 hay muchos trabajos, en la casa 5, muchas novias. Exactamente, te van a pegar, te van a pegar. No, porque... Pero esto es como salida. No, porque uno tiene una novia, pero uno no dice nada para que la mujer no se ponga triste. ¿Me entiendes? Ah, mira, mira. No, pero mente creativa, no. Hablando en serio. Mente creativa, mente creativa. Y bueno, comunicación con los hijos, eso me gusta. Está chévere. Exacto. La mente creativa, los hijos. Bueno, eso quiere decir que me van a hacer un buen regalo para el día del padre. Para la fiesta número 20. Salida, diversión. Sí. Exacto. Lo menos celebrado en la historia del día del padre. Luego llegamos a Pisis, que entonces tiene que ver con el tema del hogar, ¿verdad? La familia, puede haber mudanza, mejorar la comunicación a nivel familiar, ¿verdad? Pisis. Pisis. Hace años aquí. Más o menos, sí. La tuve vetada, ya le levanté el veto. Ja, 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 ja. Sí. Bueno, bueno, pero... Bueno, me siento, venga, me siento privilegiada que me hayas levantado el veto, la verdad. Bueno, muchas gracias, la verdad, por tus más gananitos. Ay, por tu generosidad. Mira, este, no vale, ahora que tenemos esta manera de comunicar, no te vamos a invitar más seguido. Claro que sí, claro que sí. Ya, bueno. No, yo sé, además que tú no vas a decir que no. Es cuando le dicen radio, usted está ahí, número uno. Mira, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, queramos que es Astrodina 1, ¿verdad? ¿Hay algún correo que quieres quedar? Astrodina 1. Un correo que si te quieren escribir, o hacerse una sinatría o algo. Astrodina, sí. Ajá. Astrodina arroba gmail punto com, ese es el correo. Y también me pueden contactar por el Instagram, que es Astrodina 1. Y bueno, invitarlos a que se inscriban en el curso de sinatría y carta compuesta, que vamos a ver bastante material allí. Chévere. Y bueno, entonces, no nos queda más que despedirnos. Estuvimos bajo la dirección del señor Jaime Nestares, en la gerencia de información, perdón, de producción, de producción, Caterin Manzano, en los controles, el amigo Alejandro Tobar, en la gerencia aquí de, ¿cómo que? No, la asistente, ¿cómo que se llama? Asistente de producción de aquí del programa, María Eugenia Núñez. Este, Astros Pica 22. Entonces, nos despedimos. Chao. Nos vemos el próximo sábado, el Día del Padre. Chao. RCR presentó, Guía Astrológica, el más completo recorrido por los doce siglos del Zodíaco, y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. RCR presentó, Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad.